¿Otra consulta? Dígame. ¿El tema de la asistencia lo están tomando en cuenta ahora también? Sí. Mira, de hecho, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí. Ya, lo que pasa es que, justo aquí no me sale, pero hay una extensión aquí. ¡Oja! No me aparece. Ya, pero hay un botón que ahora no me aparece, pero que yo lo tengo, que está aquí. Que yo aprieto un botón y me anota a todas las personas que estaban aquí en la clase. ¿Ya? Así que, pero toda la asistencia cuenta. Ya está la Alexander con la Colander, yo ahí la agrego, la Connie, el Felipe, Germán, usted José, el Pablo, la Romina, que no ha dicho nada, y el Seba. ¿Ya? La idea es que, igual pongan su cámara, ahora, si se les cae el internet por poner la cámara, no, pues, no lo hagan. ¿Ya? Pero, en general, sería bueno ver otras caras, ¿verdad? Cuando uno habla, igual es bueno interactuar, porque así les veo la cara si tienen cara de duda, como que no cacharon, o si vamos bien. La otra opción, ¿sí?, para que nosotros podamos hablar, ¿ya?, es que traten de mantener los micrófonos en silencio, ¿ya?, mientras yo estoy hablando para que no se acople el sonido, ¿ya? Y cuando ustedes quieran hablar, pueden activar su micrófono, o si necesitan escribir en el chat, pueden hablar por aquí, miren, ustedes hablan y yo los veo, ¿sí? Tienen esas dos opciones, lo que ustedes prefieran, ¿ya? Y eso, lo siento, está mi perro aquí estornudando. Ok, entonces les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el PPT que había, que yo les mandé, ¿ya? No sé si recibieron, eran, era un PPT, ¿sí?, uno de estos archivos, y además había una guía, ¿sí? ¿Lo pudieron ver? Sí, sí, algo lo que yo. Sí, los demás lo revisaron, más o menos. Sí. Sí, ya. Bueno, entonces, el PPT, ya lo voy a abrir así porque, para ver si alguien escribe por el chat. Ya, no voy a poner en toda la pantalla. ¿Se ve bien lo que hay aquí? Sí. Sí, ya, súper. Entonces, vamos a hablar de expresiones, de frases, ya, que a mí me van a ayudar a expresar condición, ¿ya? Una condición es, por ejemplo, si ocurre tal acción, va a resultar otra. Ya, por ejemplo, si yo congelo el agua, ¿sí? Si yo meto los dedos al enchufe, me da la corriente, ¿ya? Esas son como condiciones básicas, ¿ya? Después yo podría decir, si yo fuera un superhéroe, sería el Capitán América. Si yo ganara la lotería, me compraría un auto de esos Tesla, ¿ya? Son ejemplos, ¿ya? Entonces, los condicionales hablan de condiciones en diferentes grados, ¿ya? Entonces, dice acá, dice, ¿qué son los condicionales, ya? Los condicionales describen el resultado de algo que puede haber pasado en el presente o en el futuro, o que pasaron, o que no pasaron, ¿ya? En el pasado, ¿ya? Me voy a poner así como en situaciones hipotéticas, ¿ok? Entonces, yo les dije que teníamos diferentes niveles de condicionales. Vamos a partir por el 0, 1, 2, y terminamos con el 3, ¿ya? Y vamos a ir como aumentando, no, en verdad es como en bajada estos condicionales. Por ejemplo, el condicional 0 es algo que si yo hago una acción determinada, el resultado siempre va a ser el mismo, siempre va a ocurrir, por ejemplo, si yo sumo 2 más 2, siempre va a ser 4, ¿ya? O si yo hiervo el agua a 100 grados Celsius, la puedo agalentar, ¿verdad? Siempre va a hervir, ¿ya? Y luego el resto de los condicionales, el primero, el segundo y el tercero, van a ir de cosas de lo más probable hasta lo menos probable. Así como si yo, o no sé, lo menos probable, si me picara una araña radioactiva, me convertiré en Spider Woman, ¿ya? Porque vamos a analizar esa situación. Es muy poco probable que me pique una araña, ¿verdad? Radioactiva. Es muy probable que, es poco probable, perdón, que yo sobreviva a una picada de una araña colectiva y es menos aún probable que yo me convierta en Spider Woman, ¿cierto? Es probable que me muera si es que me pasa todo eso, ¿ya? Entonces, son situaciones de lo más real a lo menos real, ¿ok? Entonces, en este PPT que yo les había mandado, ¿sí? Aquí me muestran cómo se conforma, cómo yo puedo construir las oraciones, ¿ya? Entonces, el cero condicional, este, uy, alguien se quiere conectar. Ya. ¿Hay alguna pregunta de lo que he dicho hasta ahora? ¿No? Nada, ¿no? Recuerden, si digo algo muy rápido, si no se entiende o cualquier cosa, me tienen que avisar, ¿ya? Me prenden el micrófono o me escriben aquí en el chat para yo volver, ¿sí? Ya. Entonces, tengo aquí la estructura, ¿sí? Que es como yo voy a escribir la oración. El uso que le voy a dar, que es para hablar sobre cosas que siempre son verdad. Por ejemplo, un dato científico, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos, ejemplos. Si tú congelas el agua, if you freeze water, it turns into ice, ¿ya? Si tú congelas el agua, se convierte en hielo, ¿ya? Y, ah, ya, estos son como los ejemplos que yo les había dado. Si tú calientas el agua a 100 grados, hierve. Si un student se pierde, pierde el examen o no lo da, el profesor lo reprueba, ¿ya? Eso obviamente no es tan, tan verdad, pero es un ejemplo. Si mi esposa, if my wife has a cold, si mi esposa tiene o está resfriada, yo usualmente como que pesco el resfriado también, me voy a contagiar, ¿ya? Si me atraso para la cena, ellos comenzarán a comer sin mí, ¿ya? Entonces, aquí en estas oraciones van a estar como divididas en dos. Voy a tener la condición, que es como si pasa algo, y voy a tener el resultado de eso, ¿ya? Entonces, si yo me fijo aquí en la primera, dice if, esa palabra if es muy importante, ¿ya? Dice, si congelo el agua, se hace o se transforma, se convierte en hielo. Entonces, tengo la condición, si hago esto, me resulta esto otro. Acá tengo el resultado, ¿ya? Y esto yo lo puedo leer de las dos formas, ¿ya? Va a depender de donde yo ponga la palabra if, ¿ya? El segundo, lo voy a volver a analizar. Si tú calientas el agua a 100 grados Celsius, hierve. Si un estudiante o si los estudiantes no dan el examen, el profesor los reprueba. Entonces, tengo una acción y un resultado, ¿sí? Y nuevamente, vuelvo a repetir, el cero condicional es cuando yo hablo de cosas que en un 90, 95%, 100%, ¿verdad? Son reales, si van a pasar sí o sí. Y lo que uno más usa son datos científicos, ¿ok? Ahora, de los ejemplos que hay acá, ¿ya? Esto es como lo que debería pasar, ¿ya? Porque, obviamente, si yo digo, si leo este ejemplo de nuevo, si los estudiantes se pierden el examen, el profesor los va a reprobar, ya, eso debería pasar. Pero alguien me va a decir, pero ya me he perdido, no sé, yo no he hecho las pruebas y no me han reprobado. No, ya, porque es un ejemplo, ya, puede que no pase, pero es algo que sí debería ocurrir, ¿ya? Luego, el segundo, que es, en verdad, el primer condicional, ¿ya? Vuelvo a tener la estructura, ¿sí? Con el if, que me indica la condición, presente y futuro para hablar de lo que va a ocurrir. Voy a ver, dice, para hablar sobre posibilidades en el presente o en el futuro, ¿ya? Y voy a ver ejemplos, dice, si llueve, ¿sí? Esta es la condición, si llueve, yo me quedaré en casa. Ahí tengo mi resultado. Si yo despierto tarde, voy, yo perderé el bus, ¿sí? Y si está soleado, yo o nosotros iremos al parque. Si Juan se va, ¿sí? Si viaja, Paula estará triste. Si yo encuentro tu correo, yo te enviaré una foto. Si tú estudias mucho, tú aprobarás o pasarás los exámenes. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? La canción y la causa. Muy bien. Sí, eso es una acción determinada y el posible resultado de esa acción, ¿ya? Porque si yo digo, si llueve, yo me quedaré en casa. Pero quizás, si llueve, yo... ¿No? ¿Se duele, profe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se le descargó. 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 más complejo se hace escribir la oración, ¿ya? Pero no se preocupen porque uno cuando va viendo las estructuras, ¿sí? Es como las matemáticas. Ustedes primero, por ejemplo, ven los números, después ven suma, después resta, multiplicación, división y al final hacen un ejercicio que tiene como las 4 operatorias, tiene números más grandes, otros más chiquititos, ¿verdad? Y todo se combina, ¿ya? Lo mismo pasa en inglés, ¿sí? Pero tenemos que tener una base, ¿ya? Por si acaso. Entonces, no se asuste. Y la guía que yo les envié, ¿verdad? Es esta, ¿la pudieron ver? ¿O no? No, eso no lo he visto yo todavía. ¿No? Ya, bueno. No. En esta guía, ¿sí? Está como explicado lo que yo les hablé recién, ¿ya? Aparecen ejemplos, aparece como una explicación más bonita, ¿verdad? Más formal de lo que yo les estaba hablando recién. Entonces, parte acá con el cero condicional, ¿sí? Me explica cuándo lo uso, luego me aparecen ejemplos. Y lo bueno es que yo tengo ejercicios al tiro para poder practicar este primer condicional. Sorry, este cero condicional, ¿sí? Entonces, ustedes, después de todo lo que explicamos, deberíamos ser capaces de ir resolviendo estos ejercicios. Y son 10, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes tienen su cuaderno a mano para que vayan anotando, para que lo hagamos juntos, ¿sí? Así que ustedes después lo comien su cuaderno y cuando tenga tiempo, mañana o más tarde, pueden pasar las respuestas del cuaderno aquí a la guía y así me las mandan. ¿Ya? ¿Les tinca hacer eso para que podamos hacerlo juntos ahora y no tengamos dudas? ¿Sí? Oiga, yo no tengo un cuaderno a mano, pero la clase va a quedar grabada, ¿cierto? Sí, pues la clase va a quedar grabada igual. Pero en una hoja, pues, José, ¿para qué te complica con el cuaderno en inglés? En una hoja cualquiera. ¿Ya? Ya, espéreme. Ya. Entonces, por eso, lo que más que no tengan un cuaderno o algo para anotar, búsquelo, ¿verdad? Y mientras vayamos haciendo los ejercicios, ustedes van copiando. ¿Ya? ¿Ustedes me avisan que ahí veo que falta alguien igual de ambro? Ya. Ya. ¿Ya? ¿Sí? ¿Están listos? Sí. Ya. Sí. Súper. Bueno. Bueno, entonces, vamos a mirar acá, yo voy a ir escribiendo aquí en el mismo word, ¿ya? Entonces, me voy a fijar primero, uy, en el ejemplo. Aquí, él dice, for example, dice, not rain, the flowers die. Entonces, con esta información que me aparece entre paréntesis, yo voy a escribir una nueva oración utilizando la estructura del cero condicional. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cada vez que yo vaya a escribir una oración, voy a empezar con la palabra if, porque esa letra me indica la condición. Bueno, if, si yo hago tal cosa, no sé, me muero, si me tolo da el enchufe, me da la corriente, ¿ya? Entonces, if, luego voy a bajar la primera palabra que me aparece entre paréntesis, que es I, si yo wake up late, si yo despierto tarde, ¿cierto? Vamos a poner una coma para separar, si yo despierto tarde, I, y ese verbo, be, lo vamos a transformar en am, ¿ya? Yo les mandé una guía al principio, al principio, la primera guía que vimos era sobre el presente simple, ¿ya? Entonces, para eso era importante que la hicieran, ¿ya? Porque era lo básico, lo más facilito del inglés. Entonces, cada vez que yo hablo del verbo be en presente, que es el verbo to be, por si acaso, el verbo be en presente va a tener, va a ser escrito de diferentes formas. Se lo voy a anotar aquí porque no tengo con más hacerlo. El verbo be puede ser am, puede ser is, o puede ser are, ¿ya? Esos tres, esas tres palabras van a significar lo mismo, van a significar ser o estar, ¿ya? Pero, ¿cómo saber cuál de estos tres voy a elegir? Va a depender de la persona de la cual yo estoy hablando. Por ejemplo, si yo hablo de I, yo voy a usar am. ¿Sí? Por eso, si dice aquí be y estoy hablando de yo, voy a utilizar sorry am. Si yo estoy hablando de las personas she, he, or it, voy a utilizar is. Y si hablo de we, they, and you, voy a usar el verbo are, ¿ya? Entonces, eso va a cambiar de acuerdo a la persona. Eso salía explicado en la primera guía, ¿ya? Por si acaso. Entonces, continúo. I am, ya tengo esta parte, ¿sí? Ese be lo transformé a am, y luego completo. Late for work. Eso es todo. Si yo me levanto tarde, o si yo me despierto tarde, yo llego tarde al trabajo. ¿Sí? Aquí es solamente saber cómo hacer una oración en presente simple y seguir la estructura. Esto ni siquiera lo tengo que cambiar de orden, lo que me aparece entre paréntesis. ¿Ya? Es solamente cambiar la, cambiar el verbo de acuerdo a la persona. Entonces, la número dos. ¿Con qué palabra tenía que empezar mi oración? If. If. Very good. Entonces, if. Si. ¿Sí qué cosa? My husband. My husband. My husband. Ya. Si mi esposo. My. Si mi esposo cocina. Porque esto es lo que me aparece aquí. Si mi esposo cocina. Y en esa guía que ustedes tenían, también me decían que cuando yo hablaba de él, ella, o eso, al verbo le voy a agregar una S. ¿Ya? Solo si hablo de esas personas en presente. Si mi esposo cocina, él quema la comida. Ah, qué mala comida. ¿Sí? Se dieron cuenta que yo solo fui siguiendo el orden de las palabras que estaban ahí. Para construirla. Para construir la oración. ¿Alguna S nomás? Sí. Porque estoy hablando de él. Si estuviera hablando de ella, también. ¿Ya? Aquí, ¿por qué no agregué S en la primera oración? Porque estoy hablando de yo. ¿Sí? Oye, natural se agrega la... Yes. Cuando estoy hablando de él, de ella, o de eso, de un objeto, o de un animal, voy a agregar S a los verbos. ¿Ya? Solamente cuando estoy hablando de presente simple. ¿Ya? Ok. ¿Vamos bien con estas dos oraciones? ¿Hay alguna pregunta? No. No voy a meter. ¿Preguntas? No. No. Ya. Vamos a hacer los 10 ejercicios, así que no se preocupen. ¿Ya? Lo vamos a hacer para que queden listos. La idea es que, mientras hagamos los ejercicios, vayan así como aclarando sus dudas de cómo se resolvían o cómo se hacían. ¿Ya? Ahora, si tienen más preguntas, obviamente las pueden hacer. Ok. La tercera. Julie not wear a hat, she get a sunstroke. Oh, my gosh. Ya. ¿Con qué palabra comienzo esta tercera oración? Con... If. Con if. Sí, yes. Very good. If. ¿Qué cosa? Si. Julie. Julie, ya. Sí, Julie. Y acá está un poquito más complicado. Dice, not wear a hat. Si Julie no usa un sombrero, ¿ya? Y voy a tener que recordar que cuando estoy hablando de algo que no ocurre en el presente, tengo que ocupar el auxiliar doesn't. ¿Ya? Ya. Miren, la próxima vez que nos veamos, vamos a tener que repasar el presente simple porque se supone que esto ya lo habíamos visto, entre comillas, porque yo les mandé la guía con el contenido y con los ejercicios, ¿ya? Entonces, esto sería más fácil si ustedes recordaran cómo se hacen estas oraciones, ¿ya? Pero no importa, ¿ya? Pero la vamos a tener que revisar otra vez para que no se les complique tanto, ¿ya? Si Julie doesn't wear a hat, si Julie no ocupa un sombrero, she, ella, gets sunstroke. ¿Qué es eso? Sunstroke. ¿Ensolarse? Very good, ¿sí? Si Julie no usa sombrero, ella... Insolará. Insolará. Ya o se insola, no sé cómo se dice en español eso, ¿ya? Ok. La siguiente. Dice... La... Number four... Dígame. Y ese de la Julie, ¿qué partes se le cambian? Lo que pasa es que cuando yo hago oraciones, ¿sí? Con ella, él y eso, ¿sí? Aquí le agregamos una S, ¿cierto? Como para cambiar el verbo. Pero cuando es negación, cuando me aparece la palabra not, ¿ya? Yo voy a usar un auxiliar. Una auxiliar, independiente del tiempo, porque hay auxiliares en todos los tiempos verbales, el auxiliar a mí me ayuda a transformar la oración, ¿ya? Entonces, este auxiliar, doesn't, me está indicando que la oración, en primer lugar, está en negativo, ¿ya? Y en segundo lugar, que el verbo, que es where, que es usar, no va a tener ningún cambio en absoluto. No le voy a agregar la S al final, porque la S está aquí, dentro. Doesn't. ¿Ya? Para eso sirven los auxiliares, para no hacerle cambio a los verbos. ¿A qué? ¿Le tengo que agregar una S así? Sí, aquí sí, porque no había ningún not. ¿Ya? Entonces, como que la primera parte está en negativo, y agregamos el doesn't, y la segunda parte está positivo, y le agregamos la S. ¿Ya? Pero, les voy a poner, esto pasa solamente lo de agregar la S o el auxiliar doesn't, cuando hablo de los sujetos. He, he, and it. ¿Ya? Y esto, también, como que, sirve, por ejemplo, si en vez de un he, aparece el nombre de un hombre. Por ejemplo, Juan, John, no sé, Peter, Benjamín, Sebastián, José, ¿ya? Es lo mismo. Así como el she, acá lo reemplazamos por el nombre de Julie. Y el it, me puede estar hablando de una mesa, de un animal, ¿ya? De lo que yo quiera decir. ¿Bueno? Sí. ¿Sí? Ya. OK. Avanzamos hasta el 4. 4. En la primera, o sea, sorry, la, ¿cuál es la primera palabra que yo tengo que escribir? If. If. Very good. If children. Bien. If children, si los niños. Y miren. Doin. Doin, sí. Ya. Me parece la palabra not. Very good. Alguien dijo por ahí don't, algo así. Ya. El auxiliar para los children, que es ellos, va a ser don't. Y, miren, voy a subir acá. Cuando esos van con doesn't. ¿Sí? Esos, las personas van con doesn't. Y, I, you, we, and they van con don't. ¿Cuándo es negativo solamente? ¿Ya? ¿Están sintiendo eso, chiquillos? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, los children, los niños, es como un they. Es lo mismo que decir eso. ¿Ya? Entonces, por eso estamos ocupando don't. Si los niños no comen bien, ellos, ¿qué tendría que poner acá? Si me parece una palabra not. Don't. 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 Very good. Ay, espérenme. They are good. But, mire, ¿qué pasa acá? Este not está pegadito al verbo be. No, me importa. Ya. Y el verbo be es jodido. Es así como, ¿por qué es jodido? Porque es diferente, funciona de manera diferente al resto de los verbos. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenga un not y al ladito un be, voy a tener que nuevamente recordar que yo el be lo puedo transformar. Voy a abrir otra cosita, ¿ya? Otra página. Ahí, me equivoqué. Nuevo. Acá. El be, dijimos que funcionaba como I, sorry, como am, como is y como are, ¿cierto? Eso cuando las oraciones son positivas. Cuando las oraciones son negativas. Uy. Lo siento, que soy un poquito torpe con esto. Ay. Ya. Cuando son positivas, perdón, lo vamos a poner acá. Funcionan como am, is o are. Cuando son negativas, van a cambiar a I'm not, is not o are not. ¿Ya? Y dijimos además que el am lo voy a usar con la persona I. El is lo voy a usar con she, con he. Y con it. Y además el are lo voy a usar con el you, we, and they. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, lo mismo pasa acá. Yo, si estoy hablando de yo, I, voy a escribir I'm not. Estoy preguntando. O si estoy haciendo una oración negativa. Si es con he, tendría que ser she, he, and it is not. Y la última, aquí es donde van a sacar la respuesta, va a ir con you, we, and they are not. Y toda esta explicación para saber cómo combinar el verbo to be, que me parece aquí, con la palabra not. Entonces, en base a eso, ¿qué tendría que escribir acá? They are not. They are not. ¿Sí? They are not healthy. Si los niños no comen bien, ellos, uy, no estarán saludables. ¿Sí? Sí. Ya. Ok. La número 5. ¿Con qué comienzo? ¿Con qué palabra? If. Very good. If. If you. You. Very good. If you. If you. Y miren, ¿se acuerdan que yo les dije que con solo he, she, and it agregábamos una S al verbo? ¿Se acuerdan? Sí. Lo hicimos aquí. Cuando yo hablo de todas las otras personas, las voy a, a ver, las voy a anotar aquí arribita. Cuando yo hablo de I, de you, de we, and they, uy, they, el verbo va a quedar igual. Igualito, igualito. ¿Ya? Entonces, el verbo es mix. ¿Qué es mix? Mezclar. Mezclar. Very good. If you mix, si yo mezclo, ¿qué cosa? El agua, water. El agua y la electricity. No lo hagan, sí. Y si yo, si tú mezclas el agua con la electricidad, sorry, you. Tendrá un shock. Get a shock, sí. Como que tú tienes, como que te da la corriente, ¿cierto? Y nuevamente, si es you. Como aparece aquí arribita. ¿Le agrego algo al verbo? Nada. No, nada. Ya, entonces, you get a shock. A shock. Como que tú recibes una descarga. Claro, que es como que te da la corriente. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, ya. Vamos a hacer el 6 y el 7, ¿ya? Y de tarea, mini tarea, para la próxima clase, ustedes van a terminar el 8, el 9 y el 10. ¿Les parece? Sí. ¿Ya? Súper. Ok, ¿cómo comienzo la oración 6? If. ¿Qué más? If people. Si las personas. Las personas. Las personas son. They. ¿Ya? Por lo tanto, el verbo no sufre ningún cambio. Si las personas comen demasiados. ¿Demasiados qué cosa? ¿Qué son los? Dulce hamburguesa. Sí, los dulces. Si una persona come muchos, muchos dulces. They. Ellos. Engordarán. Engordarán. ¿Ya? Y es. Fat. ¿Por qué no le agregué nada a este verbo? ¿No le agregué una S? Porque estoy hablando del sujeto they. Ya, recuerden que solo agrego la S con she, he, and it. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? No. Ya. Nadie. Cuando nadie dice nada, yo supongo que sí, porque como que no los veo. ¿Ya? Ya. ¿Por qué se ríen? Porque están viendo otra cosa. No, por nada. ¿No? Ah, ya. Pienso que están haciendo otra cosa. Ya. Bueno, y la última. Ahora sí. ¿Con qué comienza esta oración? If. If. Ya. If. Smoke. If. 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 Si tú fumas. To. You. You. ¿Qué? Mire qué fácil. No le tuve que agregar nada porque era uno de los sujetos donde no le agregó S, y no estaba en negativo, y era easy, easy. ¿Ya? Si tú fumas, los dedos, ¿de qué color se ponen? Amarillo. Amarillos, ¿ya? Muy, muy good. Entonces ahora, ustedes de tarea, les queda hacer el ejercicio, sobre la oración 8, 9 y 10. Y si yo me fijo rápidamente, ¿sí? Tengo aquí children, que voy a tener aquí un ejemplo también de cómo se escribía, está positivo, y en la segunda parte está negativo. ¿Ya? Aquí me voy a tener que fijar en estos ejercicios que hicieron más arriba, ¿ya? Para que vayan viendo la estructura. Después, you, y después me aparece un it. También me voy a tener que fijar cómo usarlo, ¿ya? Y el 10 está más fácil, ¿ya? El 10 no hay que hacerle mucho, hay que solo ir reescribiendo la oración y agregándole la palabra if al principio. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Tienen dudas, consultas de lo que vimos hoy? Voy a dejarlo compartir. No, no, ya. De igual forma, yo, como estoy grabando esto, se los voy a compartir por WhatsApp, porque va a quedar así como un link en YouTube. ¿Ya? No se hace al tiro por si acaso. Yo creo que mañana, no sé cuánto se demora, pero quizás mañana, a más tardar, les suba el link. Y así ustedes van a poder revisar y todo por si se les olvidó algo, ¿ya? Y cualquier duda, ustedes me pueden hablar por WhatsApp. Ustedes saben que igual, por ejemplo, todos los profes tienen un día para hacer consultas, ¿cierto? No sé, por los lunes, historia, después matemática, ciencia, lenguaje, y al final es inglés, ¿ya? Pero yo normalmente igual contesto si me preguntan otro día. Ya no le digo así como, ay, no, mi horario de atención es este. No, igual voy a contestar, ¿ya? En la mañana me demoro en contestar porque estoy trabajando en el otro colegio. No sé, hay varios profesores que contestan, el profesor de historia, de física también. Sí, pues sí, bueno, igual si ustedes preguntan, igual nosotros les vamos a ayudar, pero la idea es que no se queden con las dudas y puedan trabajar, ¿ya? Lo que sí, no contesto tanto, ni de tan buena forma los fines de semana, porque yo igual descanso, ¿ya? Así que, en la semana traten de no hacer tantas preguntas, pero en la semana, todas las que quieran, ¿ya? Entonces, dígame. Al quedar, grabar la clase, ¿se puede relacionar con eso? Sí, profe, no, Alexander, no se escucha, lo que quiere, tiene que activar el micrófono. El botón que está rojo, así como un micrófono, ah, no puede, pero escriba por acá, ¿qué quiere? ¿Una pregunta? Está escribiendo, supongo, porque la Colandem tiene cara de concentrada. Ya, pero, uy, que son vergonzosos estos cabros. Ya, bueno, por mientras escribe, si me lo envía por este WhatsApp, por aquí, ya, bueno, si lo voy a enviar por este WhatsApp, el link de YouTube, ¿ya? Eso. Ya, están vergonzosos los cabros. No, 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 sí, si ya están grandes. Ya, eso, chiquillos, muchas, muchas gracias a todos por conectarse, cualquier cosa me preguntan, recuerden, no mañana y el domingo, pero en la semana, ya, no hay ningún problema. Ya, chiquillos, cuídense, que estén bien, besitos, cariños a todos, y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Eso. Ya. Ya. Cuídense, voy a dejar de grabar. ¿Ves? Ya, 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 ya